Durante la mañana del miércoles 23 de diciembre, la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, en forma conjunta con la Secretaría de Salud y Acción Social, y los integrantes del programa Envión, han organizado el recorrido de Papá Noel. Por tal motivo, el personaje navideño transitó las calles y las instituciones maipuenses, entre los que se encontraron el geriátrico Marifé, el sector de geriatría del Hospital Municipal, el Hogar de Ancianos, el Jardín Maternal Estrellitas, y culminaron en el centro de día con el fin de visitar a todos los vecinos. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llegará. Los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. No olvidar, lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás, todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre... Tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar, hay tiempo para que no hay tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video